Sin casa hizo, sin casa ni, sin casa hizo Sin casa hizo, sin casa hizo, sin hadan Sin casa hizo, sin casa hizo, sin es Onlyos go贏ar con mal Mitte change Sus yokes… Si es hoy, sin casa hizo, sin casa Chau, 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 chau. Música Música Shingga se iso, shingga ni, shingga se iso Rang ching te kesea, pun trogim thong tae, yon kong hae uruwaozo Sin bro de yu, sin na de yu, rup yin de merda, shika da yu de, so, so, kenang rehat da Música 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 Música